Hoy te voy a platicar todo lo que tienes que saber de Nautica Voyage antes de comprarlo. Quédate, va a estar bien bueno. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí una vez más. Y pues bueno, hoy te traigo todo lo que tienes que saber acerca del Nautica Voyage. Una fragancia polémica que muchos la aman, muchos la odian. Es un perfume que, bueno, detiene las tres veces. Bueno, bonito y barato. Bueno, tiene un gran, gran rendimiento. Es una fragancia que dura mucho. Bonito porque huele delicioso y barato. ¿Por qué es barato? Es muy accesible a cualquier bolsillo. Una composición que, bueno, pues ya lo dije, es muy controversial en ese sentido. Incluso se la ha llamado la matanichos. ¿Por qué? Porque por lo regular los perfumes nichos son carísimos. Y a veces pues nadie te dice nada. Este es súper barato y todo el mundo te dice qué rico hueles. Entonces imagínate nada más. Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. ¡Wow! Un aroma sensacional. Tenemos manzana, tenemos notas acuáticas, maderas blancas, tenemos un toque dulce de ámbar. Una cosa deliciosa, deliciosa. Me encanta este perfume. El único pero que le podría poner es que, bueno, mucha gente utiliza esto. Fíjate que hay dos perfumes que son los que más he olido en la gente, en la calle. Y es One Million de Paco Rabanne y Nautica Voyage. Estos dos es lo que más he olido afuera. Gente por ahí deambulando, oliendo a esto. Que huele muy rico, o sea, finalmente. Pero, este, pues sí, te vas a tener que enfrentar al hecho que muchas personas, muchos hombres, huelen a Nautica Voyage. Nautica Voyage es una fragancia sumamente popular que se vende muchísimo. De hecho, digo, no hay cifras oficiales, pero sí me atrevo a decir que este perfume es de los más vendidos. Estoy totalmente seguro. Por lo menos en Amazon esto es de los más vendidos. En México, en Estados Unidos y Latinoamérica. Es una fragancia muy, muy popular. Ya lo dije. Aroma, costo, beneficio, o sea, todo eso. Duración es una fragancia que dura mucho. Entonces, es una composición que, bueno, tarde o temprano todos hemos usado un Nautica. Pero, como dice el dicho, de la moda lo que te acomoda y en los perfumes también aplica este dicho. O sea, si a ti te gusta, si a ti te encanta Nautica Voyage, tú dale. Pero, si de plano eres de los que yo no quiero usar Nautica Voyage o ya lo usaste y no quieres oler como un montón de gente. Aquí te traigo dos opciones que están buenísimas. Obviamente, son opciones diferentes. Digo, no te voy a recomendar algo que huela igual a Nautica. Si ya no quieres oler a Nautica o no te interesa oler como muchos, no te puedo recomendar algo que huele igual. O sea, no tendría sentido. Te traigo dos opciones que huelen diferente, aunque están en la misma línea. Son fragancias frutales, acuáticas, que tienen este toque dulce que tiene el Nautica sin oler exactamente igual. Vamos a comenzar con Halloween Man Hero. Una fragancia deliciosa. Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. En su salida tenemos un pomelo delicioso combinado con limón. Tenemos un corazón frutal. También tenemos lavanda. Tenemos un fondo de maderas. Tenemos notas acuáticas que, teóricamente, está dentro del mismo perfil que precisamente el Nautica Voyage. Aunque huelen muy diferente. Aquí este toque de lavanda con las frutas le da un toque muy, muy, muy único, ¿no? O sea, único en el sentido de que esa combinación huele diferente al Nautica Voyage, que es más frutal. Este es fruta con lavanda. Recordemos que la lavanda es una flor que se utiliza muchísimo en las fragancias masculinas desde hace mucho tiempo. Tenemos una fruta deliciosa acompañada con un toque dulce de ámbar. Es un dulce ligerón, dulce medio, al igual que el Nautica. No te empalaga ni mucho menos. Ideal para primavera, verano, otoño, invierno. Esta fragancia te sirve muchísimo para cualquier clima, cualquier estación del año. Y como fragancia firma, es fenomenal. Cumplidos no te van a faltar. Esto huele delicioso. Y creo que es un gran sustituto del Nautica Voyage. Ahora, duración. Nautica Voyage dura muchísimo. Estamos hablando de 8 horas, 9 horas. Este anda entre las 7 y las 8 horas. Dura un poco menos, pero también tiene lo suyo. O sea, no te va a dejar rápido de la piel. Es una fragancia que para una jornada de 8 horas te sirve muy bien. Te va a mantener oliendo delicioso. Y no vas a oler a Nautica. Y continuamos con Cool Water de Davidoff. La versión Intense. Esta fragancia, para empezar, no se parece a la original, a la primera que salió. Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. Tenemos una salida cítrica de mandarina. Tenemos un corazón de coco. Tenemos dulce de ámbar. Notas acuáticas. Una fragancia que igual va en la misma línea de Nautica Voyage. Acuática, frutal, ligeramente dulce, maderosa. Esto obviamente está en esa línea, pero huele diferente. Aquí tenemos mandarina. Tenemos coco. Una fragancia riquísima. Voy a dar otra vez al gatillo porque me encantó. ¡Wow! Aparte tiene una muy buena duración. 7-8 horas. Un perfume cumplidor. Cumplidos también. Te van a faltar. Huele delicioso. Ya no vas a oler igual al Nautica Voyage. Pero bueno. Esto, esto, esto. ¡Uf! Está buenísimo. Ahora, estas dos opciones son totalmente accesibles. Al igual que el Nautica Voyage. Son muy económicas. O sea, no tienes ningún problema en ese aspecto. Que era lo que yo quería ofrecerte. Opciones. No solamente en cuanto a aromas. Sino en cuanto a precio y a calidad. Que ahí se van un mano a mano con el Nautica. Y bueno. La gran pregunta. ¿Me lo compro o no me lo compro? Pues eso ya depende de ti. Depende de cómo te lleves con este perfume. Para mí es una fragancia buenísima. Mucha duración. Un aroma riquísimo. Cumplidos. O sea, tiene todo eso. Pero, pues mucha gente lo usa. Ese sería su lado feo. Pero, ahora, si es una fragancia que tú has usado durante mucho tiempo. La gente te reconoce con este aroma. Te gusta. Estás cómodo. ¿Cómo te sientes cuando la utilizas? Pues adelante. Síguela comprando. Creo que es totalmente válido. Si de plano tú dices. Yo ya me harté. Mi primo. Mi compañero de trabajo. Los dos solemos igual. O ya la compré y no la uso. Porque como la usan varios. Ya no quiero ponérmela. Bueno, ya te di otras dos opciones. No tienes ningún problema. Son dos opciones que te van a distinguir de esto. Y que vas a estar oliendo fabuloso. Eso te lo puedo asegurar. No olvides dejarme en los comentarios. ¿Cuál es tu opinión acerca de este perfume? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Lo amas? ¿Lo odias? ¿Lo vas a cambiar? Eso estaría bien interesante. Nos vemos pronto para un nuevo video. Mientras tanto, cuídate mucho. Lávate bien las manos. El músico.